Ah, ah, odas al odio 2021 Gozo del placer de poder saltarme las normas Disfruto mi soledad en este mundo que no aporta SLD no falla, el letal en distancias cortas A ti te gustan mis ojos o te gustan mis estrofas La verdad relativa es o la encuentra el que se moja Se mosquean conmigo por decir cosas que no les gusta Ser sincero es jodido y no es fácil, a veces cuesta Ver como todos se alejan y el miedo a que se vayan no frena Corderos con piel de lobo, lobos disfrazados de oveja El gobierno nos roba y decide quién va a la trena Poderes separados, qué clase de bromas esta El sistema hace agua como que sean mi pareja Cazo al gusano y lo pongo en el aparejo Me fijo en los detalles, cómo actúan esos estipejos Pongo a salvo mis ojos de los picos de los cuervos Mi amor es puro y único, no intentéis darme menos Si trata bien tratamos y no como mínimo Recogemos y nos vamos, la gracia si no te partí el lomo Mi corazón es noble y luchador como el de un toro Una semana sin beber ni drogarme sintiendo por ti es todo Dolor del amor, la picadura de un perlobo Estamos en el filo niña por eso no juego Me lo estoy tomando en serio pa' poder salir del pozo Solo quiero paz y mozo pero me inyectáis veneno Me apoyo en lo que más quiero, intento no rizar el rizo Pensar poco es malo, pensar demasiado cetrizas Me mira y me hipnotiza, hace que se estanquen y ya se escurridiza Mi paliza salva vidas de esta isla Que se detenga el tiempo y la lluvia en el parabrisa Hablo de forma concisa, ese se cree confucio y solo es un tonto a la vista Un actor de revista, yo vivo muerto en vida y no lo nota ni un espiritista S.L.D. es un medium, alta dosis de estramonio Fumo, me relajo viendo estrellas en mi patio Pendiente de lo que dice, de si cambio el testimonio Me fijo en lo que hace, no en la mierda que escupe en tus labios Separo el corazón de la razón, dicto sentencia Ram mi válvula de tape, disfruta en mi evanescencia En el plasmo mi esencia, no escribir me da abstinencia El mundo gira porque gira, no por tu absurda existencia Creéis el centro de todo y solo sois la evidencia De que el mar existe y se ha dueñao del control de la tierra El puma negro, la pantera, la mente quiebra Estoy tan fuera que lo que hablo no llega a un cualquiera Esa niña me flipa, pero ya ya no la flipo Poco hay que hacer con eso, será no seré su tipo Difícil que algo funcione con lanzarte por medio También se puede hacer de menos alguien quedándote bueno Pero bueno, me pongo que caiga el trueno Me levanto, siento al tráforo, parto Estoy volando alto y recto, por eso paso de tos Chicos, mi futuro no es como el tuyo El mío es brillar allá donde nadie pudo Amor no correspondido, aquí es corriente, es lo normal Y sé que no vale de nada decirte lo que por ti haría A dónde viajaríamos, las rosas que pondría A dónde nos despertaríamos, justo antes de corrernos Vivo en un mundo enfermo, como no voy a estar yo enfermo Cicatrices del látigo con el que fustiga el tiempo Personas que se han muerto mereciendo ser eternos De vueltas fuera de control escribiendo en mi cuarto Sueño con irme lejos, pero luego me despierto Tiritando por el frío, tiritando por los nervios Mis sueños, nuestros sueños son pesadillas e infierno El rostro de personas que no ayudé y se me fueron No lloro lo que pierdo, aunque mejor aprendo de ellos Llevo a la abuela al cementerio y limpiamos su tumba Rezando al cielo pa' que tarden a abrirse de nuevo Pienso mientras la afrozo, pero el genio no sale nunca Ser un débil de mierda me ha hecho perder muchas cosas Por eso no pongo excusas, llevo el fallo grabando fuego Me levanto si caigo, los tumbos si te tocan Cuando resurge el Fenix brilla más fuerte que nunca